Los embalses españoles han perdido en la última semana un 1,8% de su capacidad, aunque siguen un 3,6% por encima de la media de la década. La reserva hídrica se sitúa en 31.067 hectómetros cúbicos en la actualidad, tras haber perdido 1.000 hectómetros cúbicos en los últimos siete días. Por su parte, los embalses andaluces pierden 109 hectómetros cúbicos durante la última semana y se sitúan ahora al 34,9% de su capacidad total, aunque con estas cifras en el cómputo total la reserva de agua en Andalucía sigue por encima de la del año pasado por estas mismas fechas, que se situaba en un 22,2%. Mientras tanto, en Valencia, la situación de prealerta por sequía en la que ha entrado el Turia ha tenido como consecuencia la reducción del 15% de los caudales para uso agrícola, lo que afectará a unos 20.000 regantes. Así se ha decidido en la comisión de desembalse del Turia. El consumo de la ciudad de Valencia y del área metropolitana habitualmente es un 75% viene del Júcar y un 25% viene del Turia. A partir de hoy se cambia ese porcentaje y el 80% será del Júcar y el 20% será del Turia. Esta situación se debe a que tal y como recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, las precipitaciones han tenido una mayor incidencia en la vertiente atlántica norte y han sido escasas en la vertiente mediterránea.